Hoy me encontraba sin hacer nada cuando de repente me acordé que... ¡Ya salió el trailer de Black Adam! Este no es un trailer cualquier, amigos, es el trailer de Black Adam, la próxima gran película de DC Comics, así que merece su video completo. Estoy en una tienda, así que espero que no me estén interrumpiendo, así que veamos esto, ustedes lo verán en la parte de aquí abajo. Ok, navecita. Black Adam. ¿Qué te han dado tus poderes? ¡Hala! ¡Oh, sí! Por algo Black Adam es de los más poderosos de DC. O sea, ¿su hijo se sacrificó? Ok, esto sí. ¡Oh, esta escena ya la habíamos visto en el primer trailer! Cuando se empieza a elevar y las balas rebotan. ¡Oh, no más! Otra vez como la nave al estilo Black. ¡Oh, ahí está! ¡Hay héroes! ¡Dr. Fate! Se ve increíble. Muy, muy genial. Los héroes no matan a la gente. ¡Oh, vean ese careo! Pues yo... No, verdad. Cool, cool, cool. No hay otra palabra, cool. O sea, ver a la Sociedad de la Justicia, 10 de 10, amigos. Es que Black Adam, o sea, yo espero que si lo hacen bien, Black Adam va a ser de los villanos principales de la Liga de la Justicia. Imagínense pelear contra Superman y Batman. Eso depende de ti. Hola. Hola. Hola, ¿de qué salió aquí? Sí, lo acabé de ver sin que me interrumpieran. Continuamos con esto. No, mamá. Black Adam. ¡Oh! No le pasó nada. No, no le pasó nada. Es Black Adam. O sea, la Roca nació para interpretar a Black Adam, amigos. O sea, creo que no hubo mejor casting. No había otro casting. ¡Oh, amigos! ¿Qué genial se vio Black Adam? La verdad, o sea, creo que la Roca es la mejor opción que tuvimos para ver este personaje. Ver a la Sociedad de la Justicia de América fue increíble. Ver a Atom Smasher. Ver también al Hombre Halcón. Sus salas son increíbles. Ya habíamos tenido una adaptación a las series de televisiones con las leyendas del mañana. Pero esto sería totalmente increíble. También ve al Doctor Fate, al Doctor Destino. Es muy genial. Y creo que el casting también son perfectos para estos personajes. Black Adam, la verdad, creo que va a ser de las mejores películas que haya hecho DC. Y si siguen por este camino. Y tenemos todavía a la Liga de la Justicia. Va a ser de los villanos más poderosos. O sea, amigos, los Vengadores no tienen oportunidad de pelear contra Black Adam. Imagínense, así de poderosos son. Entonces, ¡Oh, qué genial trailer, amigos! ¡Qué genial! O sea, creo que ya por fin tuvimos algo decente. Después de que no habíamos tenido películas de DC, pues ya por fin tenemos esta. Y se ve muy genial. Muy, muy genial. Estuve esperando para llegar a mi casa y poder grabar esto. Pero no, no me aguanté las ganas. Y muchos spoilers ya hay en internet. Entonces, no, no, no. Dije, hay que grabarlo ahorita. Así que ignoren el fondo. Bueno, mi nombre es Iván. Espero que te haya gustado esta reacción. Y recuerda, DC Comics es God. Y se merece solo tener películas God. Entonces, pues esperemos esta película. Y van a ver que va a ser muy, muy, muy buena. Y la roca la va a romper. Y ya tenemos también las figuras de McFarlane. Y entonces, pues ya tenemos en qué gastar. Y hay que esperar octubre para poder ver esta épica película. Por mi parte es todo. Mi nombre es Iván. Esto es Drovan. Y nos vemos en un siguiente video. Se nos queda viendo de raro. De modo.